Música Es un espacio destinado a hacer deporte, del deporte de la lucha olímpica, y otras actividades que hemos ido haciendo en el club para gestionar, para darle uso a la instalación para la gente del barrio. Son unas instalaciones que se crearon para el 92. Lo que quiere decir con esto es que ya muchísimos años necesitan la remodelación, hay vibraciones de las rondas, el techo está como está, ya es un techo de un milímetro. La herramienta principal es esta, que es el tapiz, creo que se va a cambiar, porque este tapiz es de las olimpiadas del 92 y aún no se ha cambiado. La sala de pesas, para los años 70 estaban bien, para ahora creo que están un poco dejadas. y vestuario sobre todo. La remodelación atraería a nuevos socios o usuarios, entonces creo que es importantísimo, ya no solamente para los competidores que hay actualmente, sino para atraer un poquito más de público. Si una entidad de este barrio se lo merece, creo que es el club de lucha. El deporte lo único que puede aportar es cosas buenas, respeto, la superación, el esfuerzo, objetivos, es un poquito lo que pasa en la vida. Ahora, saca el culo, saca el culo. Bien.